Tenemos noticias para compartir con todos ustedes. Marcelo Tirelli y Germina Valdez separados tras nueve años. Parece que es en serio, no es una joda para video match, parece que finalmente ocurrió. Dicen que a Marcelo le pasó lo mismo con el rating de la academia, ¿viste? Porque se separó tras nueve años, no llegó a diez. La academia no llegaba a diez, tampoco medía menos. Bueno, según sus amigos, Marcelo está muy mal anímicamente. Está tan mal que para levantar el ánimo se puso a dar partido de San Lorenzo. Bueno, no sé si le va a ayudar mucho. No, bueno. Bueno, Valenciaga vende zapatillas rotas a un precio exorbitante. Los diseñadores dicen que este modelo la rompe toda. No, la zapatilla está toda rota, yo la vi. No es alta llanta, la hizo alto chanta. No se puede creer lo que valen, es tremendo. Van de 490 a 700 dólares, depende de la cantidad de agujeros que quieras. Los agujeros más caras. Juan Menujín, sincero sobre la grabación del marginal, dijo, era todo una roña. Eso dijo. Los participantes del Hotel de los Famosos saltaron y dijeron, ¿Vieron que no somos los únicos? Claro. Que se quejan, che. Hay algunos que no comparten la opinión de Menujín, eh. Por ejemplo, él dice una cosa y su culo dice otra, porque el culo de Menujín apina. Sí. La vida protagonista. Tiene vida protagonista.